Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión hablamos de John D. Rockefeller, una de las personas más ricas y más poderosas que ha habido en el planeta. Fundó su empresa con tan solo 4.000 dólares. A su muerte había amasado millones de dólares. Estudiando su vida te das cuenta de que hay lecciones imprescindibles para personas que quieren alcanzar la libertad financiera. ¿Te gusta? Quédate conmigo. ¡Vamos a por ello! Una lección muy importante que nos ha dejado Rockefeller para todos los inversores es la historia del limpiabotas. Rockefeller, como todas las mañanas, acudía a uno de estos profesionales para que le limpiara sus zapatos de piel. Y tenía la costumbre de entablar una breve conversación con ellos mientras hacían su trabajo. Pues bien, en una de esas conversaciones uno de los limpiabotas le empezó a hablar sobre bolsa, acciones, rentabilidades, dividendos y todo tipo de jerga de bolsa. Rockefeller se sorprendió porque no era una conversación habitual para entablar con un limpiabotas. Y llegó a una conclusión. Si mi limpiabotas me está hablando de bolsa, yo tengo que vender todas mis acciones. Y a los pocos días ocurrió el crack del 29, una de las mayores caídas bursátiles de la historia. Bien, evidentemente esta historia es una metáfora y por tanto debemos comprenderla como tal. Vale, ¿qué simboliza Rockefeller? Rockefeller simboliza el inversor experimentado, la persona que tiene conocimientos reales sobre bolsa. ¿Y qué simboliza el limpiabotas? Bien, pues me da igual que sea un limpiabotas o un ingeniero termonuclear o un cirujano plástico de primer nivel. El rol que interpreta el limpiabotas es simplemente de una persona que no tiene ningún conocimiento de los mercados financieros. Y por tanto invierte porque se lo ha dicho un amigo, un compañero de trabajo o simplemente su cuñado. Mete tanto dinero aquí que vas a ganar X dinero. ¿Y la bolsa? Pues sí, puede ser la bolsa, pero evidentemente puede ser otro tipo de activos, como pueda ser oro, como puedan ser pisos, como puedan ser, no sé, bitcoins, lo que queráis. Bien, ¿y qué nos enseña esta metáfora? Muy sencillo. Cuando la mayoría de la gente que no está acostumbrada a invertir, invierte mucho dinero en cualquier activo y habla de las inversiones como si llevara toda la vida, posiblemente estamos ante una burbuja financiera. Por tanto, estaríamos en un mal momento para comprar y en un buen momento para vender. Así son las burbujas. Esta historia ya la hemos visto muchas veces. En el año 2000, con la crisis de las .com, todo el mundo invertía en bolsa. Todo el mundo. Y volvió a pasar lo mismo en el año 2008, tanto en Estados Unidos como en Europa. Todo el mundo compraba pisos y casas endeudándose con el banco. Evidentemente, luego estalló la burbuja. Es más, ha pasado hace poco con el bitcoin cuando se aproximaba a la cima de los 20.000 dólares. Todo el mundo hablaba sobre el bitcoin, incluso canales en YouTube que no tenían nada que ver con finanzas hablaban sobre el bitcoin. Y cuando el bitcoin bajó más del 50% de su valor, nadie habla del bitcoin. Ahora es una tumba el tema del bitcoin. Otra lección muy valiosa que nos enseña Rockefeller es a no vivir dentro de una burbuja. Habla con las personas que te rodean. Habla de todo tipo de temas. Ya que en esas conversaciones puedes encontrar información muy valiosa para utilizarla en tu propio beneficio. Rockefeller y su limpia botas. Sin duda, una lección de oro. Una frase que ha dejado Rockefeller para la posteridad y que sirve de guía para muchos emprendedores es la siguiente. Si deseas tener éxito, debes buscar nuevos caminos en lugar de recorrer los caminos tradicionales y trillados del éxito que todos conocen. Y esta frase cobra mucho sentido cuando analizas la vida de John D. Rockefeller. Mirad, veréis, en 1870 Rockefeller fundó la Standard Oil Company, una de las empresas más importantes del mundo a lo que ha refinado de petróleo se refiere. El negocio de Rockefeller es complejo pero es fácil de explicar. Rockefeller poseía pozos de extracción de petróleo por todo Estados Unidos. Y el petróleo que conseguía lo transportaba hacia las refinerías para convertirlo en productos derivados, como por ejemplo el queroseno. Pues bien, en esa época no existían coches y transportar barriles de petróleo con carretas y caballos no se podía hacer. La única forma de hacerlo rápido era utilizar trenes, trenes de vapor de la época. Entonces Rockefeller llegó a un acuerdo con las empresas ferroviarias para que transportaran sus barriles de petróleo. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando las empresas ferroviarias se dieron cuenta de que Rockefeller estaba a su merced. Sin los trenes no podía transportar el petróleo. Entonces las empresas ferroviarias se aliaron entre sí en contra de Rockefeller para subir los precios del transporte. Como podéis imaginar, esto ocasionó grandes pérdidas a John D. Rockefeller. Pero como podéis imaginar, no se rindió. En vez de sucumbir a las empresas ferroviarias, siguió su propio camino. Y rompió todas las reglas establecidas creando su propio oleoducto. Concretamente más de 6.500 kilómetros de tubería conectando los estados de Ohio y Pensilvania, entre otros. Rockefeller lo consiguió, se quitó el yugo de las empresas ferroviarias, abaratando los gastos del transporte del petróleo sustancialmente. Y consiguiendo así duplicar las ganancias de su empresa. ¿Cuántos emprendedores han seguido los pasos de John D. Rockefeller? Jack Ma, por ejemplo, le dijeron que su empresa era una auténtica locura. Aún así, fundó Alibaba. Ahora es uno de los hombres más ricos de Asia. Lo mismo pasó con Jeff Bezos, cuando fundó Amazon. Y como estos ejemplos, hay un sinfín de personas que consiguieron el éxito. Así que ya sabes, si quieres triunfar en la vida y en los negocios, aléjate de los caminos preestablecidos. Sigue tu propio camino. John D. Rockefeller se graduó en la Escuela de Negocios de Cleveland, Ohio, en 1855, a la edad de 16 años. Y fue instruido en contabilidad y finanzas. Y personalmente, cuando supe estos datos, me hice a mí mismo la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una persona con sólo una titulación en finanzas haya levantado el imperio petrolífero más importante de la historia? Ya que para hacer las cosas que hizo John D. Rockefeller, necesitas conocimientos de química, de física y geología, entre otros. ¿Cómo es posible? ¿Acaso se sacó todas esas licenciaturas a lo largo de su vida? Pues la respuesta es no. Simplemente se encargó de rodearse de las personas adecuadas. Si John D. Rockefeller tenía una duda técnica, se aseguraba de estar rodeado de personas que pudieran resolver cualquier tipo de problema. Básicamente, lo que hacía era apalancarse del conocimiento de otras personas. Y creedme si os digo que la principal diferencia entre ricos y pobres está en los asesores. Yo he conocido a personas que, con tal de ahorrarse lo que cobra un abogado o un contable, han preferido solucionar ellos mismos sus propios problemas legales o fiscales. Y creedme si os digo que muchas veces no han conseguido resolver el problema y han perdido mucho tiempo. Un tiempo que nunca van a recuperar. Por tanto, si quieres conseguir la libertad financiera, debes tener en tu agenda a buenos profesionales. En todas las áreas y en todos los campos. Otra de las frases que ha dejado John D. Rockefeller para la posteridad es la siguiente. Prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de 1. Esta frase hace referencia a que es preferible tener en tu empresa empleados, buenos empleados, aunque bajen tus beneficios, para tener libertad y enfocarte en otras áreas. Mirad, veréis, para alcanzar la libertad financiera es necesario que os apalanquéis en todos los aspectos que podáis. Y usar empleados, usar trabajadores, es uno de los más importantes. John D. Rockefeller tenía refinerías, tenía pozos de extracción, como también oficinas con un sinfín de departamentos. Él no hacía personalmente el trabajo, delegaba en los demás. ¿Y qué conseguía con eso? Multiplicar exponencialmente su crecimiento. Para alcanzar la libertad financiera debes idear negocios que se gestionen solos con empleados bajo tu supervisión. De esa manera dispondrás de mucho más tiempo a lo largo del día para crear más negocios que también se terminen gestionando solos. Así es como consigues expandirte y así es como se acumula riqueza. Uno de los puntos fuertes de John D. Rockefeller es que nunca se dejaba llevar por las emociones. Siempre trataba de convertir cada desastre en una oportunidad. Un ejemplo, mirad, veréis. El principal negocio de John D. Rockefeller con su empresa venía del refinado del petróleo, ¿vale? Para convertirlo en queroseno. El queroseno se utilizaba en pequeñas lámparas para iluminar tanto las casas como la calle, la vía pública. Como muchos de vosotros os imagináis, este negocio se acabó cuando entró la luz eléctrica. La luz que ilumina a día de hoy todos los hogares y todas las ciudades. Pues bien, John D. Rockefeller no se dejó llevar por las emociones. Buscó una nueva forma de reinventar su negocio. Y ahí es donde entra el vehículo, el vehículo moderno, el vehículo de combustión. Ya que en la gasolina es donde se encontraba el verdadero negocio. ¿Se dejó llevar por el pánico? No. Buscó nuevas vías para expandir su negocio. Otra frase que se atribuye a John D. Rockefeller, una frase muy dura en mi opinión, es invierte cuando haya sangre en las calles. Y es que John D. Rockefeller empezó a tener éxito con su empresa, con su refinería, durante la guerra de secesión americana, la guerra civil americana, vendiendo el queroseno a las tropas. Y es que, como podéis observar, este empresario aprovechaba cualquier evento para sacar partido económico, para sacar un beneficio. Por tanto, si tenemos que hacer un esbozo de la personalidad de John D. Rockefeller, era una persona que no se dejaba llevar por las emociones. Que si había euforia en el mercado, él no compraba. Al revés, él vendía. Y por el contrario, si había pánico y había miedo, ahí es cuando compraba. Y posiblemente esa es la piedra angular con la que construyó su imperio. Encuentra la oportunidad y hazlo siempre con la cabeza fría. Una de las frases que más me gusta de John D. Rockefeller, a título personal, es No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Es una frase que hemos visto muchas veces en este canal y nunca me cansaré de repetirla. John D. Rockefeller venía de un hogar muy humilde y pronto aprendió a valorar muy bien el dinero, haciendo todo tipo de negocios infantiles. Compraba caramelos y se los vendía a sus amigos y a los amigos de sus hermanos. Recogía piedras y luego las pintaba y las vendía como un objeto ornamental para ganar dinero. Y todo el dinero que ganaba lo guardaba en un pequeño frasco azul. Su lección más importante vino cuando ese dinero se lo prestó a un amigo de su padre al 7% de interés. Dando lugar a su frase más importante, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Cuando otros niños compraban cosas más acordes a su edad, él se sacrificaba para luego en el futuro obtener un beneficio. Y esa lección la aprendió desde muy niño, desde muy joven. No sé si en vuestra vida habéis conocido a personas que aparentemente viven como ricos, pero en realidad son pobres. Personas que han acumulado algo de dinero y han pedido prestado para comprar una buena casa, un buen coche, un deportivo. Pues bien, esas personas dudo mucho que lleguen lejos. Ya que la persona que llega lejos es la persona que se sacrifica e invierte el dinero en el momento idóneo. Ya que los lujos ya vendrán al final y te podrás comprar lo que quieras. Pero al principio debes proteger tu capital semilla para poder hacer fortuna y hacer riqueza. Vamos a dar un repaso a los consejos para que queden bien claros. Escucha a tu entorno, esto te dará pistas para saber cómo está el mercado, para tomar el pulso a la economía. Acuérdate de la historia de Rockefeller y el limpia botas. Otro consejo es busca nuevos caminos, no recorras los caminos tradicionales. Cuando sigues tu propia senda alcanzas la victoria. Otro consejo es rodéate siempre de buenos asesores, apaláncate con el trabajo de otras personas. Eso te permitirá crecer. Siguiente consejo, no te dejes llevar por las emociones. Mantener una mente fría es tu mejor baza para los negocios. Y el último consejo, el consejo de oro, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para alcanzar lo grandioso. El sacrificio en fases tempranas es fundamental. Y ahora te toca a ti, cuál de estos puntos, cuál de estos consejos es el que más te ha gustado. O si por el contrario tienes alguna duda o quieres añadir otro consejo más. Deja tu opinión en la caja de comentarios, ya sabes que siempre leo vuestros mensajes. Super pulgar arriba si quieres ver más vídeos así y compártelo con un amigo en redes sociales. Si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa las notificaciones, de esa manera te enterarás el primero cuando subo vídeo. También es interesante que me sigas en redes sociales para mantener el contacto. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.